Vamos a ver la parálisis ascendente de las garrapatas. Esta es la presentación clásica. Es un paciente que dentro de horas, horas, desarrolla una parálisis ascendente, o sea, de distal aproximal. Y entonces, en este sentido, es muy parecida a una presentación de síndrome de Guillain-Barré. Las diferencias es que aquí ciertamente no va a haber ningún involucramiento motor. A diferencia de síndrome de Guillain-Barré, que sí puede haber. No van a haber síntomas constitucionales que pueden ser, por ejemplo, relacionados a una infección respiratoria, que se puede ver en síndrome de Guillain-Barré. O tampoco va a haber historias de un episodio de diarrea, como es con Guillain-Barré por Campylobate y Juni, o así, no. Entonces, lo único va a ser una parálisis ascendente que progresa súper rápido, o sea, en horas. Y, generalmente, el paciente llega al departamento de emergencia y ahí, con búsqueda meticulosa de la garrapata, entonces la vamos a encontrar ahí pegada al paciente y ya, o sea, si ya produjo la parálisis es porque ya liberó toxinas que impidieron la liberación de acetilcolina y para esto necesita como 4 a 7 días. Entonces, esto quiere decir que la garrapata estuvo ahí pegada al paciente por 4 a 7 días. Y lo que tenemos que hacer es removerla. O sea, la quitamos y dentro de horas a días tenemos que ver la resolución de la parálisis. Entonces, la única presentación es la parálisis ascendente rápidamente, que al quitarla encontramos, bueno, la encontramos y cuando quitamos la garrapata se resuelve generalmente. Y si no se resuelve, entonces ya habría que investigar más. Gracias.